Según información de la Oficina Regional del Jurado Nacional de Elecciones en la Libertad, las entidades públicas aún no han tramitado los permisos para emitir publicidad en medios privados, teniendo en cuenta que esta difusión quedó restringida desde la convocatoria a elecciones regionales y municipales, es decir, desde el 10 de enero. Las entidades en general, las entidades públicas, requieran o justifiquen la necesidad de realizar publicidad, tienen que presentar una solicitud de autorización ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si es por prensa radial o televisiva, tiene que ser una autorización previa. Y en caso que sea otro tipo de medios de comunicación, tienen que dar cuenta dentro de los siete días posteriores. La norma en vigencia que prohíbe la difusión de publicidad estatal en medios privados hasta octubre se da para evitar que las autoridades hagan campaña con fondos públicos. Es que por los diversos servicios que brindan las entidades públicas, tienen que presentar una justificación ante el Jurado Nacional de Elecciones cuál es la necesidad de esa publicidad. Y el jurado, por intermedio de la Dirección Nacional de Fiscalización, hace la verificación, fiscaliza la publicidad que se pretende realizar y de ameritar la necesidad de esta publicidad la autoriza. El Jurado Nacional de Elecciones viene investigando dos presuntas infracciones cometidas por los alcaldes distritales de Huanchaco y Víctor Larco, de la provincia de Trujillo. Ambos colocaron anuncios de bienvenida al Papa Francisco en el diario Correo cuando la norma lo prohibía.